¡Ajá! ¡Ajá! Un ladito Vamos a chudadir con tu ladito Y ahora para toda la gente ATLITAS Que se me lleva el cielo Ahí está Belito Luis большimá Concierto Me llamo el alianza Acá en la Tierra sólo me llamo cigarrón Llegamos ¡Gracias! 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 Y yo no estoy recordando a mi herida de mí No señor, no puedo olvidarme Porque yo fui a mi herida de mi vida Por el señor, tranquilo que me llevo Quiero estar a mi herida Dios mío, me pido no me llame Pero estoy hablando de mi amor Por favor, llámame y lo sigo Quiero estar a mi herida Dios mío, me pido no me llame Por el señor, tranquilo que me llevo Por el señor, tranquilo que me llevo Por el señor, tranquilo que me llevo Quiero estar a mi herida Cabe algo, que me llevo Para tu amor Por la sea, tranquilo que me llevo Quiero estar a mi herida Para tu kind. Almano me llame Feliz ¡Suscríbete al canal!